Que un hombre se ahorcó en el baño y que se aparecía. Está... Sí se siente medio misterioso. ¿Ustedes no se pelean con los vecinos ni nada? No, no, todo. ¿Listo, Rol? Ando cuatro, ¡ah, está coche! ¡Eh, racita! ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Raza, ¿cómo están? Espero que estén bien, estén contentos, felices y sobre todo sanos. Donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, donde estén, estén en su casito, estén en la calle o están viendo este video. Hoy, video de colonias. Se extrañaban los videos de visitar barrios, de visitar colonias, de visitar lugares, de contar historias. Estos videos fueron un parteaguas en el canal y se siente feliz volver a retomar colonias. Tanto que nos lo estaban pidiendo. Y hoy, ya lo vieron en el título, ya vieron en qué lugar estamos, en qué barrio estamos. Mucha gente me lo pidió, ven a Tres Caminos, ven a Guadalupe, ven a Tres Caminos. Y hoy, estamos aquí, va a ser un video bastante chido, bastante cool y de mucho cotorreo. Y pues, si hay cotorreo, conmigo está mi amigo que me acompaña en todos los videos. Así que con ustedes, Raúl Regalado. ¿Cómo andamos? Ya que extrañaba, ya que extrañaba que me trajeras por las calles. Arriesgando la vida. Arriesgando la vida. Que nos echaran a la patrulla. O sea, comprar duritos y tostadas en la esquinita porque siempre nos falta... Y pues bueno, ya extrañaba estos videos. Ey, ¿cómo que Tres Caminos significa Tres Mil? No, no, Tres Caminos. A recorrer sus calles, Raúl. Entonces, quédense. Vamos para allá. Vamos para allá. Y ya se la saben que en este tipo de videos, visitando barrios, pues no nada más nos metemos así como Pancho por su casa. Siempre hay una persona que nos guía, que nos orienta en este camino del barrio. Así que, ni más ni menos, hoy nos va a guiar. Señor Crazy Rip, amigo también. Todo esto es Rip. ¿Qué onda, banda? Aquí les voy a dar un pequeño tour por la colonia Tres Caminos. Elegimos un domingo para que la gente ande cruda y no haya muchos malandros en la zona. Vamos a enseñarles un poquito de cómo está la colonia. Y espero que les guste este videíto. Este video también es algo especial porque en este barrio también yo viví algunos años, de mí unos 3, 4 años. Entonces, ya medio conozco que aquí se pone un mercadito los miércoles, que estaría bien después de hacer un video de este mercado que es muy famoso. A diferencia de Alex, que solo conoce los puestos de comida y los depósitos de cerveza. Yo ya tengo rato aquí. Ahorita vamos a ir llegando a los campos amarillos. Oye Rip, empecemos desde el nombre Tres Caminos. Bueno, según yo, como he visto, creo que he visto los letrados de la calle y no sé si en los recibos venga, pero es unidad habitacional Tres Caminos. ¿Me equivoco? ¿Conjunto habitacional? C-H-Tres Caminos, ¿verdad? C-H-Tres Caminos. Me imagino, bueno, lo primero que se me vino a la mente cuando vi por qué se llamaba así, me imagino que por las casas compartidas, los famosos departamentos. Los depas. Los depas. A lo mejor por ahí tuvo que ver el nombre Tres Caminos. Realmente sí es por eso, porque la colonia Tres Caminos empezó de la avenida Reynosa hacia arriba y no al revés, de Pablo Olivas. Muchos piensan que es de Pablo Olivas hacia abajo, pero en realidad empezó de abajo y solamente había departamentos. Y como los departamentos son juntos, o sea, son cuatro departamentos juntos, conjunto habitacional, Tres Caminos. Y esto hace que los vecinos de la raza aquí sean más unidas, ¿cómo no? Se escucha todo para todos lados. Vamos caminando hacia el campo, lo que nos decía Rip, y tenemos que pasar por este famoso arroyo. Esta gran travesía. Esta travesía. Es una travesía del arroyo. Este arroyo es muy famoso en Tres Caminos, ¿eh? La bandita siempre se le pierden los balones aquí y vienen a echarse de repente un cigarrito tranquilamente. Sí, porque se hace cuenta que está como que oculto, ¿no? Ya si te pones aquí de que si pasa un carro, una patrulla de aquel lado, pues ya no, estás oculto. Y se ve, o sea, está cubierto totalmente. De hecho, cuando estábamos chiquitos, aquí poníamos sillones y ese pedo, y armábamos casitas subterráneas aquí en el arroyito. Neta. Ya llegamos aquí a lo que, los campos amarillos, ¿verdad, Rip? Así es. Se le conoce. Para fútbol llanero, donde cualquier raspadita te das un buen... De hecho, tiene la cancha así como agujeritos y también te das unas tropezadas bien gacha, güey. Sí, entonces aquí, pues la raza, hoy como dice Rip, es domingo. Ya ayer fue el cotorreo, ayer fueron las caguamas y todo el rollo. Pero fomentando el deporte. Qué bueno que los malandrillos fomentan deporte y se saquen la cruda los domingos. Sí. En un chesolazo. Como se los mencioné ahorita en la introducción, estamos en el municipio de Guadalupe. Tres caminos se encuentra en el municipio de Guadalupe, que está en el área metropolitana de Monterrey. Y el que vemos allá a la esquina, ese pico, es el Cerro La Silla, pero no lo conocemos porque aquí estamos un poquito de lado. Entonces, es otro ángulo de lo que normalmente siempre vemos. Y ahorita que estaba pensando de que Guadalupe, me doy cuenta que acá en el norte, en el área metropolitana, somos muy católicos. No eran muy católicos porque es Guadalupe, Santa, Catarina, San Pedro, San Nicolás. Entonces, los nombres tienen que ver mucho con la iglesia. No lo había notado, o sea, Guadalupe, la Virgen, me imagino. San Nicolás, San Pedro, tienes toda la razón. Y acá están estos bros dándole machín. Y allá, mis compas están esperando su turno, sí, ahí en la banca. Nos vamos arrimando a uno de los lugares más famosos de Tres Caminos, que es donde yo me juntaba, cerca de mi cuadra. Se llama El Callejón del Horcado, Alex. ¡Hala madre! Se rumora que un hombre se ahorcó en el baño y que se aparecía. La verdad, nunca lo vimos. Pero estaba chido como de chiquillo, ¿no? Pero está chido el nombre, ¿no? Y dice, el Callejón del Horcado y la van así como que... Y ya lo saca, ya sabe cuál es. Así es. Hacemos a través de él. Entonces, ¿aquí de niños venían a jugar y decían que desaparecía de arriba? Pues no de niños, pero Power Family, hermano. Este es mi crew de Tresca. Este Callejón, antes de que existiera el Internet en su popularidad como está ahorita, pues nadie tenía celular, nadie andaba en su casa en el Internet. Entonces, cuando se veía Mercadito de Tres Caminos, todo ese pasillo se llenaba como si fuera una fiesta. Neta. Brotaba la gente por allá y brotaba la gente por allá. O sea, gente de todas las colonias, chavas, chavos, se ponía con madre. Y una vez también hicimos una fiesta aquí porque una amiga vivía en esa casa. Y había fuerte y ya de tanto que se llenó todo con madre. Se llenaba con madre. Sí, y ahora ya está reservado por el PRI. Pero, ¿qué se supone que aquí era una casa que demolieron o tumbaron? Está reservado, güey. Sí, fíjate, dice reservado. Pero, ¿era una casa que quitaron para pasar de un lado para el otro o no sabes? ¿O siempre ha estado así? No, siempre ha habido pasillos. Ah, es un pasillo. Esos callejones son los famosísimos callejones de tres caminos. Cada ocho casas, bueno, cuatro, pero cuatro por dos, ¿verdad? Porque son los dos pisos. Cada cuatro casas hay un callejón. Nada más que mucha banda se adueña de ellos o los tapa o los cierra. Y ese es el de los que quedó, por decir, abierto para pasar. Mira, esa es la firma. Esa firma es de mi hermano. Cuando andaba en sus tiempos de grafitero. Ya ni se ve, mire. Nos cuenta Rip que él desde muy niño venía aquí a este callejón y que ya cuando era niño ya había el rumor de que alguien se había ahorcado aquí. Pero pues igual que es como que es una leyenda que ya con el tiempo se va perdiendo y no se sabe si es real o no. Si sí pasó, pero de hecho se siente acá el viento donde cruzamos de una parte del campo hacia las colonias. Entonces sí, sí se siente medio misteriosón. Violeta. La cuadra que me vio crecer. Esa cuadra, aparte de que es la cuadra más larga de todos los tres caminos, corre desde donde topa hasta donde topa en la otra colonia. Esta es la cuadra más rapera. Y no lo digo porque yo haya nacido aquí. Pero enfrente de mi casa estaba Slup. Más para arriba estaba Cala. Más para arriba estaba Tonagudo. Estaba Jaciel, Rock Vela, Cabe, Alexis, Cuadernabía. Me cuentas que tú le calculas que la colonia tiene aproximadamente unos 30 años. Cuando tú viniste a vivir aquí, ¿había poquitas casas, pedazos solos, puro monte o cómo estaba el cotorreo? Pues yo creo que a lo mejor unos 40 años de sus inicios. Pero ya cuando estaba bien establecida la colonia, por así decirlo, unos 30 años más o menos. O sea, ya que ya había vecinos, ya había ciertas cosas. Y luego ya le fueron construyendo un poquito más a ese Pablo Oliva. Según esta página llamada Market Data México, viven 20,000 personas en Tres Caminos. No sé qué tan verídico, no sé qué tan actualizados sean estos números. Pero pues ahí más o menos. Yo me imagino que ahorita es más gente. Pero pues ahí también un dato que quería checar. Y estamos en el famoso skate park de Tres Caminos. Pues aparte de estar los campos de aquel lado, de este lado también se fomenta otro deporte. Se fomenta el skate, el deporte de los trucos de las bicicletas, el BIMI-X creo que se llama. Y por estas calles pasa el famoso mercadito. Entonces el mercadito rodea todo este pedazo del campo y del skate park. Y es infinito porque donde lo terminas vuelves a entrar en él y así te la llevas mientras comes un rico smoothie o una pizza o lo que quieras comprar. Y este skate park también ha sido locación de muchos videos musicales. De hecho grabamos un video musical, el de Rip, mi barrio Tresca. Que lo grabamos aquí en el parque, fue la locación, Rip. Simón, se los dejo aquí arriba si quieren ir a verlo. Un video que hicimos hace varios años pero el skate park aquí sigue. Vamos a adentrarnos y a ver qué podemos sacar de tomitas. ¡Pandillas! ¡Eso es oro! ¡Vamos albano! ¡Eso, eso! ¡Ah! Se ve enorme el bowl, el tazón del skate park. Se ve enorme con el ojo de pez de la GoPro pero pues aquí para que se vea una idea también de la banda. Se vienen a hacer trucos. Bien cool. Una vez se llenó de agua bien machín cuando llovió. Y se andaban metiendo porque hicieron alberca literalmente. Neta. O sea, aquí cualquier cosa está buena Para hacer fiesta Sí, yo creo que ya después le pusieron el desastre Ah, sí, cierto Aquí, como les digo Cuando no había tanto internet Se juntaba la gente, pero de a madre Aquí enfrente vamos a caminar así a un kiosco Ese kiosco me gustaba mucho porque La banda se ponía a cantar y a bailar breakdance Y la armaban muy, mucho Eran de gravedad cero y venían de todos lados Y en el kiosco ponían su grabadora Y se ponían a bailar los vatos Y uno pues venía aquí a aventarse un cristalillo O a escuchar la música O a ver bailar No era tan común tener cámaras Si hubiera habido cámaras como hoy las hay Muy buenas joyitas hubiera Hubiera muy buenas joyitas Amigos y al lado de estos campos ¿Estos cuáles son? Ah, ese es el depo El depo porque es el campo deportivo Ah, ok Nada más que la agitamos al depo Vamos al depo Al deportivo Yo creí que era un depo de verdad Un depo de cheve Yo pensé que sí, neta Pues ese es el famoso depo Y me cuenta Rip que al lado de él Están haciendo un, ¿cómo se llama? Un tipo polivalente Un tipo polivalente Que es esta construcción Que ahorita todavía está en obra gris Pero que la están armando Y pues ya vieron que es una colonia De mucho deporte Se ve que es una estructura Bastante grande Y de hecho todavía es raza Allá trabajando Y nos cuenta Rip que Va a estar bien chido Que va a tener su cancha De béisbol Acá con piscito de madera Digo, de cosa De básquetbol De básquetbol Así con su piscito de madera Y que va a tener su Canaza de cristal Su canaza de cristal Yo me baso En que hicieron un polivalente en Juárez Entonces como yo fui Estaba muy bonito Pienso que van a hacer algo parecido aquí Y se ve la construcción Bastante enorme Entonces Pues qué chido Que todavía le sigan metiendo Para que la raza Haga deporte Y pues Tu camión Alec Ah, el famoso 70 y turbo No, el 70 y turbo En este yo me iba al trabajo aquí Se tarda más o menos Pero si tira un parote Si te manda al centro Y allá enfrente raza Está la michoacana Que yo le cuento a Rip Bueno, ahí está el 71 Que yo le cuento a Rip Que desde que tengo memoria Yo De muy chiquito viví aquí De hecho estuvo en un kinder Que está aquí a la vuelta Desde que me acuerdo Tiene esa michoacana De hecho vamos a hacer una parada Ahí Para comprar algo Está muy rico todo Para que se vayan a comprar Cuando anden por aquí En el mercadito También los tacos elic Muy buenos Los tacos elic también ¿Me pones porfa Un agua de piña porfa? De litro ¿Y tú? Una de melón Una de melón Gracias Salud Vamos 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 a ir Un poquito más para allá Para un campo Porque vamos a grabar Unas tomas También aprovechando la vuelta Vamos a grabar Rip y yo Un video que tenemos pendiente De una rola Que hicimos hace mucho Hace un año Hicimos una canción Que se llama Relax Que es idea original Del Alex Y yo me cumplí a la roleta Pero Alex me dio el favor De meterla a mi disco Entonces ahorita Aprovechando la vuelta Vamos a hacer los playbacks De esa canción Y pues ahorita Seguimos el recorrido De la colonia Del barrio Yo no quiero Yo no quiero Desde aquí Porque yo Hoy me siento muy feliz Hoy que Tienes la fuerza de ir Detrás de ellas Por mientras Por mientras Tranquilo que paso por pa Relax Fumale más Prueba del wax Baby No había que andar No había que andar No había que andar Ya casi terminamos De grabar el video Si ya está público Se los dejo aquí Para que vayan a verlo Y una colaboración Yo pues no soy rapero Ni músico Ni nada de eso Pero a veces Hacemos canciones Entonces Si quieren escucharla O ver el video Que estamos haciendo Se los dejo aquí abajo Si ya está Y pues ahorita Vamos a seguir caminando Y viendo Algo de los Algo de El barrio De Tres Caminos Que para eso Vinimos aquí Para eso estamos aquí Entonces Vamos En ese Kinder En ese Preescolar Ahí estuvo El Alex Niño Alex Chiquito Y gordito Bueno todavía Ahí aprendió Hizo sus primeras Rayones De En la libreta Y pintó Fuera de la rayita Y todo Entonces Nada como disfrutar El atardecer Caminando por el barrio Con un Agüita fresca De la Michoacana Y con olor a Que están haciendo lumbre De algo No sabemos que estén cocinando Pero huele Huele Que hay carbón Que alguien va a comer Y hierbas Y hierbas también Aquí era muy reconocido Porque en cada esquina Era una diferente pandilla Como vean muchas personas En cada esquina Era una Muchas pandillas De hecho aquí estaban Los vatos locos Estaban los graviados La Power Panchitos Francisco Clicam No sé Ahí te vas más a fondo Y hay un chingo de pandillas Bien raza Yo creo que aquí se va a entender Un poquito más Lo que platicábamos En las otras casas Estaban construidas Pero aquí se están Un poquito más Como eran originalmente Y aquí se entiende Lo del conjunto habitacional De que son cuatro Casas pegaditas Pero Separadas como Departamentos Entonces Una Dos Tres Cuatro Y pues todos Tenemos que Convivir Como Como vecinos Y el panadero Con el pan Bien presente Si o no La escalera por fuera Porque no es una casa De dos pisos Es una casa arriba Es una casa abajo Es una casa arriba Es una casa abajo Así es Aquí está la familia Aquí está la familia De mi compa Amy Un saludito Arriba Tres Caminos Nosotros lo seguimos Nos seguimos Que nos platican De su colonia De Tres Caminos Está bonita Está muy malandra Está pandillera ¿Cómo está? Son raza ¿Raza? Sí Me dice que Hacen fiesta Por cualquier cosa ¿Tampoco así es cierto? Sí Cada semana Está lleno De carnitas asadas Eso Está bien Está muy folclórico Muy bien ¿Qué tan difícil es Vivir como vecinos Cuando las casas Son así como Tipos de apartamentos Y que hay unas personas Viviendo abajo Y otras arriba Fíjate que ya Nos acostumbramos No tenemos problemas Con nadie Gracias a Dios Yo soy una persona Que convivo muy bien Con todos De hecho Cada quien se dedica A disfrutar A su manera A su manera Sí No hay Mucha bronca No Fíjate que no ¿Ustedes no se pelean Con los vecinos Ni nada? No 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 No, todo bien ¿Quién está Emi? ¿Un mensaje que le quieran dar a Emi? ¿Que dónde anda? Que me digan dónde anda Ah, es que dice que Que Emi, mi amigo Que se fue a jugar fútbol En la mañana Y no ha llegado Que anda perdido Entonces Emi, repórtate Gracias Seguramente pasó Por unos refrescos Claro Comentando lo que decía Alex Que si es difícil Convivir en Conjuntos habitacionales Fíjense que la verdad No es malo Porque las casas Están muy bien hechas Se alcanza a ver la pared Es pared dura La verdad yo nunca escuché Nada de ningún vecino Realmente O sea Aunque se escuché grosero Nunca escuché relaciones Nunca escuché griteríos Si ponían música Se escuchaba en su casa Están muy bien No sé cómo se diría construidos Sí, más que nada Yo creo que un video No va a ser suficiente Para recorrer todos los callejones Y contar todas las historias Que resguarda esta colonia Ahorita pues caminamos Un buen pedazo Más del donde vivíamos nosotros Porque como dice Rip Ahí todavía Hasta allá la prepa Hasta la carretera Reynosa Hasta la carretera Reynosa Entonces Es una colonia muy grande Pero como nos platicaron Ahorita los vecinos Ya vieron Son raza Aquí se cotorrea todo mundo Y pues no No hay pedos Rip Gracias por acompañarnos Y por Darnos un recorrido Por invitarme amigos Como les digo Nomás les enseñamos un poquitito Porque pues no terminamos Pero pues espero que les haya gustado Les enseñamos los puntos básicos El mercado El skatepark Y pues muchas gracias a Madness TV Como les digo Suscríbanse Si todavía no se suscriben Ya Para la salida Vamos a aprovechar la naturaleza Y vamos a usar este árbol Como tripié natural A ver si no nos sale un araña O algo Y raza Con esto terminamos El video de hoy Gracias por acompañarme En este video de colonia Gracias por acompañarnos En este recorrido Gracias Rip Gracias Raúl Y pues si quieren que vayamos A otro lado A otra colonia O a otro lugar Los leemos Y los escuchamos Para futuras aventuras Entonces les dejo mi Instagram Alex Villanue Instagram Robly Regalado Y la rola es de mi compa Crazy Rip Les voy a dejar su canal Aquí abajo Que ahí tiene bastante material Crazy Rip Búscalo en Youtube Y pues nos vemos Hasta la próxima Bye Entonces si vas a ir Fuga a la party A ver si ganchamos Unas murras fancy Me tomo una Pepsi De dulces la jersey Y en el estéreo Me ponen los mis Fin de semana Y tu hermana prepara Leche con bananas En la licuadora